La investigación ha revelado como las truchas marrones de los ríos de la República Checa se están volviendo adictas a las metanfetaminas consumidas y excretadas por los seres humanos. Estas sustancias llegan a los ríos a través de las aguas residuales. Un profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Ciencias de la Vida de Praga y primer autor del trabajo, explica que los usuarios de esta droga ilícita pueden causar, sin saberlo, la dependencia de los peces. Tienen un problema más grande ellos con su vida antes que la... Según los resultados del trabajo que fueron publicados en la revista Experimental Biology, el consumo agudo e inmediato de la metanfetamina aumentó la actividad en el cerebro de los peces por un periodo corto de tiempo, mientras que durante los momentos de abstinencia la actividad cerebral disminuyó. Los antojos de recompensa de droga de los peces podría reemplazar las recompensas naturales como la búsqueda de comida o el apareamiento. Te saca hasta las ganas de garchar. Sí. De acuerdo con Jorky, que es quien decía esto, el efecto directo sobre el comportamiento de las truchas puede variar en función de muchos aspectos como el tiempo de exposición o a la concentración del fármaco. La consecuencia más grave es que la droga altera los patrones de comportamientos naturales de los animales. La contaminación de los riegos con estas sustancias están cambiando el funcionamiento de ecosistemas enteros. Solo las truchas son las... Para llegar a estas conclusiones, por lo menos son las que se la ve más loca. No sé. El equipo liderado en alianza con la Universidad del Sur de Bohemia de la República Checa diseñó un experimento que midió el nivel de adicción de los peces. Los científicos dividieron 120 truchas marrones en dos estanques de agua de 350 litros durante ocho semanas. Uno de los tanques tenía cientos de nanogramos de anfetaminas por litro, el mismo nivel de concentración de la droga hallado en los ríos del país europeo. Al terminar el tiempo de prueba, los investigadores eliminaron la metanfetamina del tanque experimental y no sabés cómo se pusieron. Analizaron al azar el comportamiento de los peces en los siguientes 10 días para detectar sus signos de adicción y abstinencia, pero decía que les bastaba cuando se estaban golpeando entre ellas cabezazos contra... Habían aprendido a escribir metanfetamina dentro del tanque. Llamaba al dealer puto, decía, qué fuerte. En un lado los peces podían nadar en agua contaminada con el mismo nivel de anfetamina, la cosa que el pez control, trataban como locos. Y dirían que la metanfetamina es la droga más usada en el mundo y sobre todo en Europa en los países centrales. En Europa es muy usada y en Europa central muchísimo más. El consumo ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. En el 2005 habían incautado 25 toneladas de drogas. Ya en el 2016, 150 toneladas. Y en el 2020, 500 toneladas de metanfetamina al año. Y eso que es libenita, ¿eh? Sí. Y hay dos cosas. Una es la cantidad que se orina de metanfetamina, que hay ciertos cristales que nuestro cuerpo no los procesa y las tira hasta el cuara a las aguas residuales. Claro. Y el otro es que tienen que encontrar, como es metanfetamina, como es un polvo, no se quema ni nada, se diluye en agua y se tira. Claro. Pero claro, ahora se dieron cuenta que todo lo que estaban tirando, que esas 500 toneladas, fueron a las... Está bien, no fueron para el sol, pero la tendrían que haber tirado de otra forma. Claro. Así que dicen que admiten también que tienen gran parte de la culpa de que esto sea así, no tanto de los adictos. Claro. Y que les sirve, bueno, ahora para ver cómo hacer para cambiar esto. Porque la verdad es que se pueden cambiar, las truchas pueden empezar a morir, no contagiar a los humanos, pero sí a perderlas. Claro, y además se van a hacer adictos también el animal que come truchas, también. Se va a hacer adicto a la metanfetamina por la trucha que tiene. No, porque vos no te impregnás. Si vos tomás cocaína y te comes un oso, no va a quedar duro. No, no, no. La cocaína está metabolizada. No, no sé cómo quede el oso. Estás equivocado, muy bien.